Capítulo 1 Hermosa mariposa Son dos hermanos que han salido al bosque a recoger setas. A ver, puedo caminar, saltar y recoger objetos. Me está pidiendo que recoja algunas setas. Aquí hay otra. Y ahí hay otra. ¿Cómo no? El hermano se distrae con cualquier cosa. Y entra donde no tiene que entrar. Vamos a ir a mirar por la ventana a ver. Vale, lo han capturado. Así que nos toca salvarlo. Ese bicho está durmiendo. Vamos a coger una seta. La vamos a colocar aquí. Y ya vamos a la puerta. Y nos vamos a esconder dentro del baúl. Ahí está. Una vez que se duerme podemos salir. Al banco que está aquí le falta una pata. Así que usamos el hueso que recogemos de la puerta. Lo usamos como pata y arrastramos el banco hasta aquí. Y nos llevamos la llave de este candado. Un botón. De su hermano. Le podemos arrastrar objetos. Por ahí no podemos ir porque eso es... son arenas movedizas. Así que ahí no podemos ir. Y si pisamos esto es una trampa. Vale, si hacemos eso nos ataca este bicho. Ah, me mató. Se resbaló y me di sin querer, pero bueno. Hay que intentar recogerlos todos. Ahí está. Y para llegar hasta arriba hay que darle luz a la planta para que ponga las hojas rectas. Entonces hay que ir rápido. Choco. Le da luz. Y antes de que venga hay que salir corriendo. Vale. No, al otro lado. No voy a llegar hasta el final. Y ahora veréis por qué. El bicho que está colgando avisa al grande y hay que salir corriendo si llego. Vale, recogemos esta rama. La colocamos aquí. Tiramos. Y nos hemos librado de ese. Si vemos están como poseídos por esas mariposas. Capítulo 2. El lado oscuro del bosque. Vale, este saluda a cualquiera, eh. A saber. Bueno, y de vez en cuando salen esos fantasmas en el fondo. Que ya veremos. Vale, podría ser un bicho que lo mata y encima, pero él lo saluda. Vale, vamos a entrar. En este caso no nos va a hacer daño, sino que huye de nosotros, así que... Aquí me llevo, si me deja me llevo el cubo. Y dejo esto aquí. Todo el cubo, lo bajo hacia el pozo y ya tengo agua. Aquí tenemos otro botón del hermano. O sea que han pasado por aquí, sabemos que han pasado por aquí. Y nos llevamos esta ramita. Con el agua podemos apagar el fuego. Y con la ramita sacamos... Ahí está. Sacamos una... Una piedra. Voy a llevar también... Una seta. Y voy a volver a llenar el cubo de agua. Plantamos la seta, le echamos el cubo de agua, crece y ahora, como hemos visto antes, las setas hacen que rebote. Y ya puedo llegar arriba. Tengo un alfiler. Los dos metros... Tengo un complex. Tengo un pelo, no me interventa. Ver. Me interventa. Y nos vamos al altar. Al altar de sacrificio. Vemos que hay sangre. Vale... no me interventa. Y así es como abrimos la puerta Con un sacrificio Hemos llegado a la casa de la bruja Vale, lo primero que hacemos es abrir las cortinas Y vemos que hay una alacena ahí Con una cerradura Vale, nos escondemos porque ahora va a pasar Primero va la segunda habitación y luego la primera Y ahora Cogemos un chisquero que tenemos aquí Y cogemos, ahí está Y cogemos también la El caldero Encendemos un fuego con el chisquero Ponemos el caldero a hervir Y hay que añadirle tres setas Que son estas tres setas que tenemos en el cuadro Vale, debajo de la almohada tenemos una llave Que nos la llevamos Y ya vamos a añadir las tres setas Azul, amarilla y roja Es esta que está aquí La amarilla Y la amarilla Hemos creado un veneno Pero nos hace falta algo Para sacar el veneno del caldero Y para eso tenemos que ir a la primera habitación Abrimos la alacena La volvemos a cerrar Porque si no se da cuenta Como esté abierta Y ahora Esperamos a que pase otra vez Vale Vale Y veis De vez en cuando Está preparando comida La prueba Prueba la comida Ahora lo va a hacer Ahí está Prueba un poco de comida Y si no le gusta Intenta echarle otros ingredientes Entonces Vamos a Rellenar El tarro con veneno Ahí está Le echamos el veneto En la comida Y esperamos a que la pruebe Y adiós Prueba Muerta Y nos llevamos la llave De la casa Que la tiene colgando aquí Ahí está Vale Miramos En el hueco del árbol Y vemos que hay una flauta Y aquí Aquí hay una piedra Esta piedra va Ahí Para abrir la puerta Lógicamente Este se asusta Hombre Si estás tranquilamente Durmiendo en tu cama Y alguien entra por la puerta Lógicamente Te asusta Vale Vemos que arriba Hay un montón De atrapasueños Si dormimos Nos salen Diferentes Diferentes pesadillas Es sano Tenemos que buscar Uno Un sueño No Al menos Esto no es una pesadilla Pero no es el que buscamos Este es el que buscamos Ahora Que antes no sabía tocar la flauta Ahora Ahora sí Sabemos una melodía Vamos a ir aquí Y vamos a tocar la melodía aquí Está abajo Vale Ya podemos abrir la otra puerta de la casa Vale Este árbol Si vemos En la base del árbol Hay una especie de fresa Si intentamos entrar Vale El árbol nos mata Pero vemos que hay fresa Y tocamos la flauta Al lado de la fresa Una vez Y otra Ahí está Hay que conseguir Hay que conseguir Que todas las fresas Estén así Tenemos algunas En el otro lado Está esa Y tenemos un par de ellas Por aquí Otro botón Y creo que tiene más Pues teniendo Todas las fresas Así Ya nos deja pasar Y nos rompe la flauta Y nos rompe la flauta La niña me está buscando O sea, fue la que secuestró al hermano Y ahora está buscando también a él Capítulo 3 Pequeña y malvada Vale, aquí tenemos esta casa Pero antes vamos a ir a esta Bueno, son torres Hay que encontrar la secuencia correcta Vale, como llegamos arriba le damos a la palanca Que lo que hace es bajar el ascensor Y es para conseguir esta campana Ahora con la campana sí que volvemos a la primera torre ¿Cuál es la campana? No, 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 no. Y ahí es donde vive, en esa torre es donde vive la niña. Volvemos a la primera torre y aquí tenemos una piedra. Arrastramos la planta hasta el final, nos llevamos la caña de pescar. Tenemos aquí otra piedra más y aquí otra. Con la caña, antes de subir. Ahí hay un pez, así que vamos a pescar el pez. Vale, y lo que tenemos que hacer es derrotar al que está ahí. ¿Cómo? Vamos a colocar primero la campana aquí. Vamos a tirar de la cuerda y rápidamente vamos a recoger la campana. Con el ruido va a bajar a este nivel. Y ahora tiramos de esta campana y va a bajar a este, pero hay que esconderse detrás de la planta. Y ahora rápidamente, si nos deja subir... No sube, no quiere subir. ¿Por qué no sube? Me ha visto. A ver, con la campana... No sube, ¿por qué no sube? A veces sube y a veces no. Vale, voy a colocar la campana aquí. Voy a tirar de la primera cuerda para ir rápidamente, antes de que baje con el ruido de la campana, voy a quitarla. Y la voy a colocar en este nivel. Vale, ahora tiro de la campana de este nivel y me escondo detrás de la planta. Esperamos a que pase... Y subimos. Vale, aquí tenemos una ficha, pero no podemos. No podemos todavía. Recogemos la máscara, otra de las fichas que tienen runas. Con esto, aquí asustamos al pájaro que tiene otra runa en el pico. Y ahora ponemos en el gancho un pez y lo bajamos. Y lo dejamos... Ahí. Y ya no puede cogerlo. Quiere comerse el pez, pero no puede. Entonces, ahora sí que podemos... ...jugar a las runas. No, hay que... ...pulsar las runas correctas. Siempre hay que pulsar las runas que están más abajo. O sea, ahora sería esta. Y nos da una llave. Y este sigue intentando coger el... ...coger el pez. Bien, tenemos la llave. Volvemos a la segunda torre. Usamos la llave para desplegar. Aquí estas plataformas. Pero la última no se despliega. Pero si usamos... ...la caña de pescar... ...desplegamos la última. Y aquí otra vez la caña de pescar... ...para bajar la escalera. Vale. Aquí no vamos a llegar al otro lado. No llega. Pero los fantasmas nos salvan. Y nos llevan hasta arriba de la torre. Y ya estamos en la casa de la... Estamos en la casa ya de la niña. Está ahí. No podemos pasar a esa habitación porque si no nos pilla. Vale, aquí tenemos un aparato de química que tenemos que mezclar diferentes productos. ¿Cuáles? Pues te lo dice este libro. Si vemos en la izquierda, en la hoja de la izquierda, abajo del todo... ...hay puntitos. Los que están marcados son los que tenemos que mezclar. O sea, tenemos que mezclar el primero y los dos últimos. Vamos a recoger una mariposa. Mezclaremos el primero. Con los dos últimos. Hay que calentarlo. Lo mezclamos con la mariposa. Y esta mariposa se la vamos a dar a este tío que... ...que lo tienen aquí encerrado. Ahora tenemos que volver a mezclar otros productos. ¿Cuáles? Pues lo tenemos en la hoja de la derecha. Arriba. Hay que mezclar los tres del centro. Tenemos los cinco puntos y los tres del centro están marcados. Vale. Pero... Pero antes... ...vemos que la niña se va de vez en cuando. Vamos a robarle una zanahoria. Y mezclamos los tres del centro. No, no me deja. Venga. 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 Y mojamos la zanahoria en el líquido que te lo dice aquí también. Si veis al lado de los puntitos de la derecha hay una zanahoria. Y se la damos a este bicho. Es lo que provoca. Que ahora puedo controlarlo. Ahora puedo controlar el bicho este. Bueno, lo vemos. No, no puedo leer. No, así no puedo leer el libro. Y... Nos cargamos el bicho este. Nos cargamos a la niña. No sé si hay otra manera de hacerlo realmente. No sé si... ...se puede impedir que maten a la niña o al bicho. No sé. Vale. Y aquí tenemos otro puzzle. Tenemos que ir moviéndolos de arriba. Pero solo... Solo un número determinado. Primero son tres. No, son dos. Primero son tres. El siguiente son dos. Y luego son cuatro. Vemos que aquí... Ahí hay una llave. Así que... La escalera... No, no. Que caiga. Recogemos la llave que estaba ahí arriba. La usamos con el ascensor. Y aquí hay un montón de niños capturados. Vale. Y... Hay un... Un collar que es el mío. O sea, me estaban buscando para ponerme ahí. Y yo era el último. Y este es el hermano. Lo salvamos. Y en este caso... Vala. Pasamos de todos los demás y nos quedamos con el hermano. Tiene que haber más finales. Seguro. Pero bueno. Un juego cortito. No.